La potente voz de Marta Sánchez al peor coro del mundo, como lo oyen. Muchos podríamos pertenecer a él, por ejemplo, mi amado Emilio, que no está aquí conmigo. Yo no sé si es una forma, María, de curarse las heridas por no saber cantar. Si Emilio aquí se lo pasaría a Pipa, igual que me lo estoy pasando yo, ellos también tienen un himno, ¿eh? ¡Atención! Ellos lo que reivindican es que todo el mundo tiene derecho a cantar, da igual que cante bien o mal. Estas personas que les echaron el coro, o que en misa las miran mal porque cantan mal. Aquí estamos con la profesora Maquico, todo el mundo puede cantar, ¿verdad? ¿Cómo? Todo el mundo puede cantar. ¡Claro que sí! ¡Es un derecho! Y aquí lo que ella dice es que el objetivo de este coro es que todo el mundo se lo pase fenomenal. Y es más, si cantan mal, mejor, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Qué tipo de gente viene aquí? Los que cantan fatal. Y además se tiene que portar mal, no te tienen que hacer ni caso. Claro, hay que ser aquí vago, desobediente y perezoso. Ella viene de Japón y dice que en Japón, pues la verdad que la gente tiene como, bueno, que todo el mundo tiene más derecho a cantar mal, pero es que aquí ella ha visto que en los coros son un poco estrechos y que no, en los coros normales esto no se puede hacer. Pues no, la verdad es que no. Los coros normales es un estilo completamente diferente a esto. Aquí disfrutamos y nos podemos expresar con nuestras posibilidades y mejorarlas. Claro, porque ella también os enseña a cantar bien y que no hagáis daño a la voz, ¿verdad? ¿Perdón? Ella también os enseña a no hacer daño a la voz. Claro, claro. Vamos aprendiendo poco a poco, pero con libertad, pasándolo bien, disfrutando. Y no importa que no sepas nada. Dime inmaculada, te apuntas, yo me voy a apuntar, me estoy pasando pipa. Yo la verdad es que de entrada no lo oigo tan mal y yo creo que incluso podrían hacer actuaciones. No sé, es una sugerencia. Mira, yo lo que os propongo es que a lo mejor un día que cante Emilio en el karaoke del tiempo, pues que os lo llevéis porque la verdad es que tienen una marcha increíble. Y lo que le quiero preguntar a la profesora muy rápidamente, tú a Emilio, a nuestro presentador, también le admitirías en el coro, él canta muy mal, dice inmaculada. Sí, canta mal y buena gente. Buena gente, eso sí. Admitido, Emilio está admitido, buenísima gente, inmaculada también y yo también voy a quedar con ellos, yo creo. Los que cantan peor que nadie, que venga aquí, que vamos a cantar juntos. A eliminar ese estrés que tenemos diario. Bueno, y una sugerencia para ver.